Continuamos con idiomas y afectividad. Hola, me llamo José Manuel Foncuyerta. Bienvenidos al segundo vídeo ideas clave de la unidad 1 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras, multimodalidad y factores afectivos en la enseñanza de idiomas. En este vídeo conoceremos algo más sobre los modelos de aprendizaje mediados por las TICs para visualizar los pasos previos a la planificación de una secuencia de actividades orientadas al aprendizaje fluido. Cuando emprendemos el aprendizaje de una segunda lengua en contextos formales tradicionales surgen limitaciones naturales propias de no estar expuesto al caudal lingüístico de la segunda lengua más que el tiempo que dura la clase. Un aprendizaje mediado por las TICs puede aumentar ese tiempo de contacto con la segunda lengua y provocar la sensación de contacto e inmersión necesarios para facilitar la interacción. El diseño de un plan de clase es como entrar a elaborar una partitura. Un modelo, aunque mantiene un patrón, nunca sonará igual porque varían los agentes principales . El aprendizaje sin fronteras se puede concretar de varias maneras. En didáctica, la teoría lo soporta todo, pero será en la práctica donde terminemos de ajustar los últimos detalles de nuestra planificación. Antes de planificar una experiencia de aprendizaje sin costuras, se recomienda responder a dos preguntas. ¿Cuáles son las necesidades y competencias, tanto digitales como de comunicación, de nuestros alumnos? Es muy importante que la propuesta que diseñes recoja los contenidos del plan de clase. Pero no orientes el aprendizaje a los contenidos, mejor orientar a los alumnos hacia una acción. Visualiza un tema que sea apropiado y que conecte con ellos. Piensa en un reto, en una tarea o producto final. Para conseguir la orientación de tu plan de aprendizaje sin fronteras, negociando con los alumnos, haz que se sientan partícipes. Esto les motivará. Plantear interrogantes para despertar la curiosidad es un buen comienzo. Una vez que ya tengas claro el producto final, solo tendrás que proveer las tareas que necesitarán para conseguir llegar a la meta, qué partes sucederán dentro del aula y cuáles estarán en sus manos para realizarlas fuera del aula. Siempre podrás seleccionar con qué herramientas se puede trabajar y ayudarles a descubrirlas. La creación de grupos de trabajo en el aula será fundamental para promover la conectividad de manera social fuera de ella. Involúcralos también mediante un sistema de evaluación que los haga copartícipes y propón el uso de las redes para visualizar los logros de la clase. Recuerda, comienza siempre por visualizar el proceso. El paso de la clase convencional a la clase mediada por las TIC se negocia en el aula. Nuestra propia curiosidad es el primer ingrediente para diseñar nuestro modelo de aprendizaje digital y analógico. Así que ánimo, nos vemos en el siguiente vídeo.